Todo o nada Todo o nada Si se rompe el ojo, termina el video Es mi única oportunidad Váyanse a la mierda ¿Cuántas veces me han crecido el juego? Ya está, ustedes ganan, GG, ya me da igual Tengo vida también, ¿sabes? Ay, qué estrés de mod, huevón Qué estrés de mod